¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. El día de hoy les platicaré de Jorge Pous Rosas, conocido en el medio artístico como Jorge Rivero, quien nació en Guadalajara, Jalisco el 15 de junio de 1938. Jorge es un actor mexicano de ascendencia española, pues sus padres nacieron en Cataluña. Recientemente, el galán apareció ante las cámaras para enviarle un mensaje a Andrés García y desearle pronta recuperación, dejando en el pasado las diferencias que los llevaron a enemistarse por varios años, debido a que ambos trataron de conquistar a la actriz española Adriana Vega, quien se decidió por entablar un romance con Jorge, motivo por el cual Andrés decidió dejar de hablar por muchos años con su contemporáneo actor. A sus 84 años, Rivero luce irreconocible, pues pese a que se mantiene esbelto, su cabellera blanca y los cambios en sus facciones propios de la edad le dan un aire muy diferente al que lucía en su juventud. El actor, recordado como todo un sex symbol en las décadas de los 70s y 80s, comentó a un programa de televisión que se encuentra muy bien de salud y que desde hace 30 años vive en Los Ángeles, California con su esposa y su hijo. Jorge fue considerado como uno de los actores más atléticos del cine mexicano, logrando actuar en infinidad de cintas al lado de actrices de la talla de Claudia Islas y Almadelia Fuentes. Desde joven, esculpió su atlético cuerpo con el físico-culturismo. También dedicó su tiempo, entre otros deportes, al atletismo en carreras de velocidad y al waterpolo, y no descuidó sus estudios, ya que se graduó en ingeniería química en el Colegio Universitario de México, aunque nunca ejerció su carrera. En el año 1959, se casó con la alemana Irene Hammer, con quien tuvo dos hijos. El título definitivo que encumbró a Jorge Rivero como sex symbol en México fue El pecado de Adán y Eva, película bíblica de Miguel Zacarías, donde Jorge fue Adán y Candy Wilson, Eva. Otro conocido film de Rivero fue Alerta, Alta Tensión. En el año 1974, el actor incursionó en el canto logrando grabar su único disco, llamado Jorge Rivero, además de trabajar en televisión, donde intervino en las series Pacto de Amor, El mexicano, La trampa y El chofer. También actuó en Estados Unidos con figuras internacionales en películas como Solder Blue y Río Lobo, en donde trabajó con John Wayne, Charlton Heston y Glenford. El cuerpo musculoso de Rivero lo llevó a estelarizar varios films de corte western. Uno de los más recordados fue Pistoleros de la Frontera, donde actuó con Regina Torné. Tras romper su matrimonio con Irene, Jorge mantuvo varias relaciones y estuvo casado durante largos años con la actriz colombiana Amparo Grisales, quien era casi 20 años menor que él. Luego de su ruptura con Amparo, el actor se casó con Betty Morán y hasta la fecha siguen juntos. Y bueno amigos, esta fue una remembranza de Jorge Rivero, actor y galán mexicano, ícono del cine nacional. Los esperamos en un nuevo video.